El Espíritu Santo 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 Caminaré En presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida El Espíritu Santo 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 del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Mandó pasar a Cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que él se agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los padres a los judíos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Atado con dos cadenas y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el portado, lo despertó y le dijo, ¡Levántate pronto! Entonces las cadenas que lo sujetaban, las manos, se le cayeron. El ángel le dijo, ¡Cíñete la túnica y ponte la sandalia! Y Pedro obedeció. Después le dijo, ¡Ponte el mato y sígueme! Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo huesco de guardia y llegaron a la puerta de hierro, quedaron a calle. La puerta se abrió sola, delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ¡Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de la luna de López! Y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Respondemos, ¡El Señor me libró de todos mis temores! ¡El Señor me libró de todos mis temores! ¡Bendeciré al Señor a todas horas! ¡No cesará mi boca de alabar! ¡Yo me siento orgulloso del Señor! ¡Que se alegre su pueblo al escucharlo! ¡Todos! ¡El Señor me libró de todos mis temores! ¡Proclamemos la grandeza del Señor! ¡Y alabremos todos juntos su poder! ¡Cuando acudí al Señor me hizo caso! ¡Y me libró de todos mis temores! ¡Todos! ¡El Señor me libró de todos mis temores! ¡Confía en el Señor y saltarás de junto! ¡Jamás te sentirás decepcionado! ¡Porque el Señor escucha el claudio de los pobres y los libre de todas sus angustias! ¡Todos! ¡Sí! ¡Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y nos protege! ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el hombre que se refugia en él! ¡Todos! ¡Sí! 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 De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida He luchado bien en combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida Con la que el Señor, justo pues, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio puestas para que por mi medio se conclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos Y fui vibrado de las causas del león, el Señor me seguirá liberando de todos los peligros y me llevará a estar deslado a su reino celestial Palabra de Dios Palabra de Dios Tú eres Pedro, y sobre esta tierra edificaré mi iglesia Y los poderes de infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor Aleluya, 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 aleluya Que el Señor es de los seres, y con su espíritu, en el santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Asareal de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hino del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan del Hombre, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús les dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que es de los cielos Yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta tierra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré la llave del reino de los cielos Todo lo que haces en la tierra, quedará atado en el cielo Y todo lo que desabes en la tierra, quedará desatado en el cielo A la mano del Señor Gloria a ti, Señor Mi querida familia, damos nuestras condolencias a todos los familiares y amigos De nuestro hermano, quien ha sido llamado a la casa de nuestro Dios Ha cumplido con su misión en esta vida Y pues se siente una tristeza cuando un ser querido fallece Y el ser querido tiene que separarse Pero también, como cristianos, tenemos una firme esperanza por nuestra fe Que la muerte es la puerta para la vida eterna Y nos dice el canto y la Sagrada Escritura Si el grano de trigo no muere, queda en el fruto Pero si muere, queda en el fruto Y en esta celebración muy especial que celebramos a San Pedro y San Pablo Que son los pilares de nuestra fe Pues necesitamos llamar también nosotros compartir La muerte en Cristo, como lo hicieron los apóstoles Pero también compartir la resurrección Estamos en esta vida, esta vida tiene de todo Tiene sus tristezas, tiene sus angustias, tiene sus alegrías Y que, de cierta manera, pues tenemos que ir luchando contra la corriente a veces Con las dificultades de la vida Que tenemos un yo de vida, no de muertos De tal manera, es Jesús que nos invita y nos va acompañando A cada uno de nosotros en nuestro peregrinario en esta vida A veces parece que caña A veces parece que estaba ausente A veces cuando llegan las enfermedades Cuando llegan estos momentos difíciles A veces cuando las cosas se complican A veces se pone en prueba nuestra fe Podemos decir, pues, es que Dios no me quiere Es que Dios está ausente Si Dios no existe Pues aquí en esas pequeñas batallas Se pone en prueba nuestra fe Y todos tenemos que tener esos momentos De prueba en nuestras vidas Pero también hay que superarlas Y que cuando nosotros superamos esas pruebas Vamos a pensar aún más nuestra fe Porque tenemos un camino que recorrer No sabemos cuánto dura en nuestra vida Algunos, pues, cinco, siete, ocho A lo más puede durar cien años en nuestra vida Pero lo que nosotros hagamos en esta vida Determina, fundamentalmente, la eternidad Lo que tú hagas en este día Va a tener ecos Ecos para toda la eternidad Lo importante es que nosotros Vayamos haciendo el bien Vayamos haciendo lo que Dios nos pide En su palabra Que nos va conduciendo para alcanzar la vida eterna Para donde pesan más nuestras acciones Para el bien Para el mal Para que fuimos creados Fuimos creados para nuestro Dios Pues, vamos de paso En esta vida, en este peregrinario Entonces, procuramos Hacer siempre el bien A nuestros semejantes Cumplir la voluntad de Dios Porque la vida De los bienes materiales Todo se acaba Termina, es Pero la vida eterna Ese amor Que nosotros Le damos a ser cronos A nuestros seres queridos Pues, va a trascender Y le damos gracias a Dios Por el tiempo que nos dejó Tener entre nosotros A nuestro hermano Ananacio Este es el fruto Que va a prevalecer Entre nosotros El cuerpo se va a descomponer Pero quedan los recuerdos Quedan las vivencias Queda la morta vez Que él se dio Y si hay fallas Que las Seguramente Las Dios tuvo que tener Como cualquiera de nosotros Pues, le pedimos a nuestro Dios Que se comparezca de él Perdón nuestros padres Que le tenga en cuenta El amor que él haya sembrado En sus seres queridos Y que lo reciban En el reino eterno Que descanse en paz En su hermano Ananacio Que así sea Nos ponemos de pie Y en su día Y en su día Y en su día Es como si fuera domingo Vamos a ser profesor De nuestra bendecencia Creemos en el reino De nuestro Dios Que le doy Y en su día Que el Señor Él nos da Único Único De Dios Nacido del Padre Ángel de todos los siglos Dios De Dios Pulto de luz Dios De Dios De Dios Del poder Enme Que el Señor En la misma naturaleza Del Padre Que el Señor Que el nombre Que el Señor Que por nosotros Somos Esos su salvación va por el cielo y por la obra del Espíritu Santo se ha ido a la gloria de la Virgen y se hizo a la iglesia y por nuestra causa sacrificada en el tiempo de conciliar para el solito de ese lugar y recitó antes de su heredía en las escrituras y sobre los cielos y esta se ha llevado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria la gloria de los hermanos y su reino no vendrá a mí creó en el Espíritu Santo Señor y Dado de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recién la misma no ha sido victoria que ahora no ha sido victoria creó en la iglesia que es una santa católica y apostólica confiesa en el Señor para la gloria de los pecados espero a los presidios en los muertos y a la vida de tu futuro amén oremos a Dios Padre por todos nuestros hermanos y juntos y pidamos que escuchen nuestra oración vamos a responder todos juntos te rogamos Señor te rogamos Señor para que el Señor que se compalece toda criatura purifique con su secorio y consagra los ojos espirituales del paraíso a nuestro hermano hasta nada su aplauso roguemos al Señor te rogamos al Señor para que perdone sus pecados haciendo sus buenas obras roguemos al Señor te rogamos al Señor para que los libres de toda buena merecidas por tus culpas y puedan participar ya en un descanso eterno roguemos al Señor te rogamos Señor para que dejara ya este mundo goce eternamente en el paraíso roguemos al Señor te rogamos Señor Dios nuestro que concese el perdón de los pecados y quiere la salvación de los hombres por intenciones de Santa María de San Pedro y de San Pablo de todos los santos conceda a nuestra hermana nuestra hermana tan asustada porque ha salido de ella en este mundo alcanzar la eternidad de la ventana porque es Cristo nuestro Señor puede tomar asiento entre tus manos esta vida Señor entre tus manos todo lo que existir hay que morir para vivir entre tus manos contigo mi ser si el tramo el trigo no fue si no muere solo quedará pero si muere en abundancia un fruto eterno que no morirá sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre por poderoso Señor la oración de tus santos apóstoles acompaña la ofrenda que nos presentamos y nos permita celebrar por devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo e innecesario nuestro deber es salvación de antegracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno porque los apóstoles Pedro y Pablo han seguido darnos un motivo de alegría pero fue el primero en confesar la fe Pablo el defensor que la anunció con calidad Pedro consolidó la primitiva iglesia del resto de Israel Pablo maestro doctor la extensión de los paganos llamados a la gente de esta forma Señor los encaminos diversos congregados en la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente generados en el pueblo por eso con sangre y los santos te hablamos proclamando sin cesar el himno de tu orden santo santo es el Señor santo santo es el Señor hosana en las alturas hosana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo 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 el cual cuando iba a ser entregado a su voluntariamente aceptada tomó parte dando de gracia lo partió y lo llevó a sus discípulos diciendo tome y como todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado que será entregado a los templos santo 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 de un modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo pasó a sus discípulos diciendo tome y vean todos de él porque este es el cáliz en sangre sangre de la alianza no vayas de él que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramiento de nuestra fe así pues padre te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad cuando se participan del cuerpo de sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia este día por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro hijo así breve y todos los pasados de la vida de nuestro pueblo llevará a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo a tu hermano sufrado a quien llamaste de este mundo a tu presencia concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparto también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se fundieron la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia ni de los a contemplar la vida de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles cuando vivieron en tal estado todos los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus abanzas el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan en la vida perdón nuestras ofensas también nosotros perdónamos a nosotros tu reino con los leyes que hay en la resurrección y que hay en la vida librenos de todos los malos señores y concednos la paz en nuestros días para que el verdadero su orden se le corren y vamos sin fríbees de pecado y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que llegas a tus apóstoles la paz la paz les dé con la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu iglesia conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los cielos de los cielos y los cielos apagas de siempre con todos en el Espíritu de Cristo resucitado de nuestro fundamento un saludo de paz Señor Cordero de Dios que brindas del pecado del mundo que piedra de nosotros te pierdas de nosotros te pierdas por los cielos de nosotros te pierdas el pecado del mundo en piedad de nosotros Amén. 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 y fortalecidos por su amor, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Decimos todos, Señor de piedad, que mis hermanos ve eternamente en paz junto a ti, Señor de piedad, que parto esté contigo de la felicidad eterna en los santos, que contempla todos los orgullosos pecados parte de la alegría sin fin, Señor de piedad, Señor Jesucristo resuelvo junto a ti con todos los que nos han precedido, Señor de piedad, oremos. Señor Jesucristo, a tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Altanás, con la firme esperanza de que resultarán el último día contra los que mueren con Cristo. Damos gracias por todos los hermanos que existen durante toda su vida. En ellos le crucemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericórdia, acorde a las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba dejándonos y ahora en las puertas de tu nación. Y a sus familiares y amigos de todos nosotros que nos hemos quedado en este mundo, concedo a saber consularnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue tu momento de poder olvidarnos con él, junto a ti en la reina eterna. Amén. 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 Podemos ir en paz a nuestra celebración a la mañana. Señor, gracias a Dios. Gracias.